Me puse prensa dentro de un poco, la sinuagia se pone allá Me puse cara de muchachita, vengo diciendo ¡Cóquenla! Quiero decirme, mírate en el espejo, ¡ay! ¡Ele amate! Quiero decirme, mírate en el espejo, ¡ay! ¡Ele amate! ¡Cábales, llegan, los de Montero de Mila! ¡Este choque! ¡Ele amate! ¡Cábales, llegan, los de Montero de Mila! Claro que así le veo más viejo, más panz XVol, más pelón, más todo O se agüitan Claro, seguimos avanzando porque toda la gente nos sigue divirtiendo De los temas, de el cantado de los dedos se llama ¡Suavecito! ¡Suavecito! Suavecito, suavecito, suavecito Sólo que su voz se va en esta luna, a la mano va a ganar de la cintura, con su dedo su cuello lo colorado Pasito pa' delante, otro paso pa' atrás, hace una tres vueltecita, sé que te va a gustar Va moviendo la cadera, con un brazo sin iban, que no se convertirá en un rato más llorandito Pasito pa' delante, otro paso pa' atrás, hace una tres vueltecita, sé que te va a gustar Va moviendo la cadera, con un sin iban, que no se convertirá en un ritmo apasionado Y ahora llega el orgullo de Coahuila Suavecito, 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 suavecito por semana esta luna, a la mano va a ganar de la cintura Y ahora llega el orgullo de Coahuila Pasito pa' atrás, hace una tres vueltecita, sé que te va a gustar